Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muera en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Muchas gracias amiguitos. Bueno, en esta hermosa tarde les traigo un delicioso pan extra húmedo, delicioso y rico. Pero lo bonito de este pan es que viene de colores. Lo vamos a hacer en tres partes. Este video viene solo uno, solo quiero que vean el pan, como hacerlo, todo tranquilo, para prepararlo, para hacerlo, para decorarlo. En una forma, pues con sus colores, que quede bien bonito. Entonces ahora este video es solo para hacer los panes de colores extra húmedo para pastel. Vámonos pues. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes, miren. Alright, very good. Bueno, tenemos aquí tres tazas de harina, o ya sea 12 onzas, o ya sea 336 gramos de harina, ok. En tres medidas. Tenemos aquí la misma cantidad de peso en onzas, ok. Tenemos 12 onzas, y tenemos una, o tenemos una taza y media de azúcar, o ya sea 12 onzas, o ya sea 336 gramos. Pesan lo mismo que la harina. Y tenemos aquí seis huevos. Lo que nos hace una taza y media. Tenemos aquí 10 gramos de royal, que se los vamos a acomodar acá de una vez. Ok. Y tenemos aquí vainilla al gusto. Tenemos una taza de leche, y aparte tenemos tres barritas de mantequilla. Cada barrita de mantequilla tiene 112 gramos, lo que hace igualito. 336 gramos, o ya sea 12 onzas, alright. Entonces vamos a acomodarlo en nuestra batidora, todos nuestros ingredientes. Ok. Vamos a hacer para acá nuestra, nuestra maquinita, para que ustedes puedan observar ahí, como le vamos a hacer. A ver, si se ve bien. O tenemos que levantarlo un poquito. Ahí está. Bueno, entonces vamos aquí a agregar lo que es el azúcar. Así, miren. Ok. Aquí tenemos los tres colores. Tenemos el color verde, y tenemos el color rosita, y color azul. Va a ser bonito los panes estos, ok. Bueno, vamos a agregarle aquí lo que es la mantequilla. Así. La mantequilla ya está a temperatura ambiente. Está rápido, porque se pone así bien blandita. Vamos a agregarle la vainilla. Vamos a agregarle la vainilla. La vainilla. Y le vamos a dar maquina aquí, a ver si está macizo. Ok. Ya que lo tenemos así, ya cremosito, esto lo hacemos para que no vaya a quedar grumos ahí en el pan. Vamos a ver dónde está mi espátula, ok. Vamos a limpiarle las paredes de helado, para que no nos quede la mantequilla así entera. Sino que quede bien... Sino que quede bien... Sino que quede bien... Que se va a limpiar. Vamos a dejarle ahí unos... Un minutito. Ok. Le vamos a agregar la leche. Y ahora vamos a agregar la harina. La vamos a bajar aquí. Y vamos a ir agregándola. Esta no importa que se la pongan así de... de... de golpe, ok. Si necesitamos más leche, le vamos a poner. Si vamos a necesitar un poquito, me parece. No queremos que quede muy aguada. Espero que no le vamos a poner. Porque... Si lo dejamos aguado no... Pues no da el mismo sabor. Porque le metemos más líquido, entonces... La mantequilla no trabaja así como... Como más este... Se pone más corriente. Se pone más corriente. Ok. Que vamos a limpiar bien las... Para que quede bien... La mantequilla. Que nos quede... Nada... Nada pegado ahí. Alright. Bueno. Aquí le vamos a dar... Unos dos minutitos más, ok. Y luego ya la vamos a preparar aquí ya para... Ok amiguitos. Vamos a... A tratar de... De dividir... Tres partes iguales, ok. Para poder este... Hacer nuestros... Colores. Que más o menos. Esperemos no... No fallar. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Bueno... Vamos a ver ahí... A ver cómo nos va... Tenemos así... Ok. Tenemos dividido... En tres partes... Tengo que conseguir más... Más este... Como decirles... Más... Utensilios... Para tener... Para... Poder hacer estos... Estos pasteles. Entonces... Vamos a empezar aquí... Vamos a empezar con el azulito. Ok. Aquí... Le vamos a poner... Que sea fuertecito, ok. Así... Miren... Miren... Así... Miren... Ok... Para eso tenemos... Aquí nuestros tres moldes... Estos... Ok... Esos tres moldes... Los vamos a trabajar para eso... Si sale uno más alto que el otro... No hay ningún problema... Como quiera... Cuando formemos... El pastel en el otro... En el otro video... Ahí se va a ver... Alright... Ok... Y aquí... Lo vamos a extender... Porque no necesitamos que salga... Muy grueso... Ok... Ahí está... Miren... Ok... Vamos a ver... Segundo... Vamos a... A lavar este... Ok... Vamos con el segundo color... Y... Lo agregamos acá... Siempre utilicen uno así... Alto... Para... Que sea más fácil para ustedes... Vamos a... Hacer el verdecito... Ok... Muy bien... Muy bien... Ahí está... Ahí está... Vamos al otro molde... Y por eso... Este... Como... Se me alarga el video... Por eso... Es que no puedo hacer... De una vez el pastel... Porque... Les estoy llevando... Paso a paso... Como lo tienen que hacer... Miren... Ok... Ya tenemos el segundo... Ahí está... Ok... Ahí tenemos el segundo... Ahora vamos... Por el tercero... Alright... Very good... Ok... Vamos con el... Tercero... Acá también... Ok... Alright... Very good... Ahora agarramos... El color rosita... El color rosita... Ok... Ya está listo... Y traemos aquí... El otro... Ja ja... Ay ay ay... Bueno... Ok... Ok... Amiguitos... Entonces... Ahí tenemos ya... El tercero... Miren... Casi del mismo tamaño... Ok... Bueno... Entonces... Pues vamos a cocinar... A 350 grados... Faringen... O ya sea... A 180 grados centígrados... Por unos... Unos 30... A 35 minutos... Si no es que a 40 minutos... Ok... Sale pues... Ok... Amiguitos... Miren... Ya se enfriaron... Alright... Very good... Miren... Que bonitos quedaron... Bien... Esponjaditos... Miren... Del color... No se preocupen... Porque... Tienen un pellejito... Y se le levanta... Y el color... Es intenso... El que queda... Debajo del pan... Ok... Cuando lo vayamos a decorar... Esta parte de aquí... Entonces... La vamos a quitar... Ok... En el otro video... Y vamos a ponerlo así... Miren... Miren... Que bonito... Salen... Miren... Que bonito... Se ve... Ok... Miren... Excelente... Este es nuestro pan... Miren... De tres colores... Listos para hacer este... Bonito pastel... Como les digo... Aquí miren... Se le quita... Y ya queda... Excelente... Esta... Este pastel... Lo vamos a decorar... En el próximo video... En el segundo video... Para que ustedes puedan verlo... Que bonito... Nos va a quedar... Ok... Y así vamos a tener... Varios pasteles... Que vamos a trabajar... Ok... Muchas gracias amiguitos... Y pues... Para que lo vean... De cerquita... Miren... Todo... Bien parejito... Miren... Extra húmedo... Bien... Suavecito... Puro algodoncito... Ok... Bueno... Sale pues... Muchas gracias... Ok amiguitos... Muchas gracias... Miren... Que bonitos... Miren... No hombre... Va a quedar... Excelente... Este pastelito... Por favor... Atentos... Porque va a quedar... Muy precioso... En el otro... Vídeo... Que vamos a hacer... Muchas gracias... No se les olvide... Por favor... Dejar su like... Y compartirlo... Por favor... Muchas gracias... Dios les bendiga... Y hasta la próxima... En el segundo... Para ver... Este... Deliciosa... Este delicioso pastel... Que lo vamos a... Le vamos a poner ahí... Una forma como de... Una mielecita... Y luego lo vamos a decorar... Bien bonito... Ok... Vámonos... Y luego... Y luego...